Y va que se viste de folclor y el comercio de la ciudad no se queda atrás. Este es un especial de vitrinas sanjuaneras, donde conoceremos no solo las actividades a realizar en este mes, también sus grandes ofertas. Esta es una alianza entre Cero X3 y Fenalco Tolima. Acompáñenme. En mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo. En mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo. Si es que te vas a bailar el... Hacemos nuestra primera parada en el pasaje comercial La 14 y me encuentro precisamente con la señora Norma Beltrán. Ella nos va a contar, primero que todo, señora Norma, cómo fue pensada la decoración del pasaje comercial. Bienvenida a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes y qué rico contar con ustedes por acá. Pues este es uno de los pasajes comerciales más tradicionales de Ibagué. Para nosotros la fiesta más importante del año es las fiestas tradicionales, la fiesta del San Juan. Nuestra decoración está basada en eso, en nuestras costumbres típicas, nuestras comidas típicas. Hacemos alusiva al carnaval de Barranquilla también. Y como es folclor nacional, entonces hemos tratado de vincular esas cositas de todas las regiones. Bueno, esto es de fiestas pero también es de comercio. ¿Qué actividades tienen preparadas todos ustedes para esta temporada? Está una gran temporada. No solo el pasaje comerciales, sino toda la ciudad se viste y se engalana para recibir a nuestros turistas. Nosotros tenemos desde ya lanzamiento de toda nuestra nueva colección, tanto en calzado como en ropa. Entonces empezamos con eso, vamos a tener descuentos todo el mes de junio, por lo menos para los finales, para el día 30, remate de fiestas. Vamos a manejar descuentos hasta el 40 y 50%. Nosotros tenemos 234 locales donde le brindamos a la ciudadanía todo lo que necesita. Pues muchísimas gracias señora Norma, la invitación para que vengan los ibaguereños, los turistas al pasaje comercial a 14. Como les digo, este es un centro tradicional de Ibagué, donde se viene a comprar. Tenemos todo lo relacionado a la ropa, calzado, juguetería, tenemos todo lo que es la tecnología. Somos el primer centro tecnológico de Ibagué. Tenemos marroquinería, joyerías, tenemos todo lo que necesita la familia. Los invitamos no solo a los turistas, sino a nuestra ciudadanía para que nos siga comprando, sigan esa fidelidad que ha sostenido este comercio, el cual trabaja y se esmera por estar siempre más bonito para ellos. ¡Vamos gozando caramba, que me vuelvo loco! ¡Sí, mame un trago de a cinco! ¡Sí, mame uno de a cincuenta! ¡Sí, mame y sí, mame sin descansar! ¡Hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar! ¡Al son de este joropo, la vida hay que gozar! ¡Muy guayaboquete! Nuestra segunda parada en esta gran especial de Vitrinas San Juaneras es aquí, en Multicentro Comercial Chapinero y me encuentro precisamente con Adriana Bustos, que nos va a contar cuáles son las actividades que quedan para el resto de mes en este centro comercial. Acá en el centro comercial queremos invitar a todos los tolimenses y vaguereños y a todos los visitantes que nos están acompañando durante estas fiestas folclóricas a que nos acompañen acá al centro comercial Chapinero, donde tenemos muchas promociones en este mes para todas las personas que quieran venir. En este mes estamos rifando también un viaje para Santa Marta para dos personas con todo incluido. El viaje se rifa el primero de julio por solo comprar 20 mil pesos en cualquier artículo. El comerciante les da su boleta para participar el primero de julio en este evento que tenemos con un viaje a Santa Marta con todos los gastos pagos. Bueno Adriana, hay que hacerle la invitación a todas las ibaguereñas, a todos los ibaguereños, a los turistas, a que vengan y conozcan Chapinero, que es tradicional en la ciudad de Ibagué. Sí, es un centro comercial que tiene 22 años de tradición, es un centro comercial muy popular y que está en el centro de la ciudad. De todas maneras, acá el centro comercial se ha catalogado por tener buenos precios y ser también tener mucha popularidad y acá encuentran desde ropa, zapatos, bolsos, juguetería, todo lo que ustedes necesiten para su familia, para su hogar, acá todo lo consigue en el centro comercial Chapinero sin necesidad de desplazarse a otra parte. Este coro fue caliente, por eso es que le aconsejo a mi compadre el aguardiente y se vienen y van sin pensar en el dinero, tocando tiple y guitarra pa' cantar en San Juanero.